Hola, mi nombre es Antonio Martí y voy a presentarte la resta aritmética en binario. El objetivo de este vídeo es sencillo, aprender a restar, eso sí, en binario. En primer lugar veremos una breve introducción, para luego hablar de la resta de dos bits, podríamos decir que sueltos. Luego veremos cómo restar operandos, es decir, números que tienen más de un bit. Y finalmente, algo realmente importante, el desbordamiento. La resta en binario se hace igual que en decimal. Vamos a trabajar con números naturales, es decir, números sin signo ni decimales. Y cuando hablemos de operandos, tendremos siempre un tamaño fijo y conocido. Al restar dos dígitos obtenemos, por un lado, un dígito de resta, que suele llamarse diferencia, y por otro lado, un dígito de acarreo, también llamado préstamo y muy conocido como y debo una. Como vamos a trabajar en binario, estos dígitos son siempre bits, es decir, tendrán valor uno o valor cero. Vamos a construir la tabla para ver la resta y el acarreo para todas las posibles combinaciones. Por favor, repite conmigo. Por favor, detén la reproducción del vídeo ahora y estudia esta tabla con atención. Ahora vamos a ver cómo se restan dos números, u operandos, con varios bits cada uno de ellos. Esta resta se hace igual que en decimal, por etapas, empezando por la derecha y hacia la izquierda. En cada etapa se restan tres bits, uno de cada operando, y al resultado de esta resta, se le resta el acarreo de la etapa anterior. La resta de tres bits es muy sencilla, pero vamos a ver unos ejemplos que nos servirán de ayuda. Como la resta no cumple la propiedad conmutativa, hay que hacer esta resta en orden y por pasos. En primer lugar, hacemos cero menos uno, que da como resultado uno, y acarreo uno, es decir, debo una. A continuación, al resultado de la resta anterior, le restamos el último operando, es decir, hacemos uno menos uno. El resultado es cero, y el acarreo es también cero. Pero como debíamos uno de la primera parte de la resta, el resultado final de cero menos uno menos uno es resta cero, y acarreo uno. Vamos a ver, aunque con menos detalle, cuatro ejemplos para asegurarnos que te ha quedado claro. Por favor, para ahora el vídeo e intenta resolver las restas. ¿Seguro que ya lo tienes? Si no es así, vuelve a parar el vídeo e intenta resolverlos. Si ya tienes los resultados, ahora puedes comprobarlos. Bien, vamos a ver un ejemplo con operandos de cuatro bits. Queremos restar a menos b, donde a es uno, uno, cero, uno, y b es cero, uno, uno, cero. Empezamos, como hacemos en decimal, a restar los bits de la derecha. Pero antes, fíjate que la línea que separa los operandos del resultado se ha quedado un poco baja. Esto es intencionado, para poder poner aquí los acarreos. Recuerda, los acarreos se restan en último lugar, así que dejamos un poco de sitio para apuntarlos. Venga, empezamos con la resta. Uno menos cero es uno, y debo cero. Y es una buena idea acostumbrarse a escribir los acarreos siempre. Hazme caso y pon los ceros también. Cero menos uno menos cero es uno, y debo uno. En realidad, esta resta se hace en dos pasos, como hemos visto antes. Uno menos uno menos uno es uno, y debo uno. Uno menos cero menos uno es cero, y debo cero. Y como se han acabado los bits de los operandos, hemos terminado la resta. Como te he dicho antes, es importante apuntar todos los acarreos, incluso los que son cero. También quiero que te fijes que el resultado tiene los mismos bits que los operandos. Esto es siempre así debido a los circuitos digitales que realizan las restas. Por cierto, fíjate que hemos restado trece menos seis, y nos ha dado siete, como era de esperar. En algunos casos, el resultado de la resta no es representable. Esto sucede cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, y la diferencia es negativa. Y con números naturales no sabemos representar cantidades negativas. Están fuera del rango. Vamos a ver un ejemplo, donde restaremos A y B, con A igual a 1, 0, 0, 1, y B igual a 1, 1, 0, 0. Empezamos por la derecha, y vamos apuntando el B de resta. Y apuntamos también el B de acarreo. Y terminamos con la resta. Si te fijas bien, en decimal A es 9, y B es 12. Sin embargo, nos sale que la resta es trece. Esto sucede porque el resultado real es menos tres, que no puede representarse con números naturales. Fíjate que el último B de acarreo, al tomar valor 1, nos avisa de este error. Por lo tanto, si el último B de acarreo es 1, no hay resultado. Y no se hable más. En este vídeo, has visto la resta aritmética para números naturales representados en binario. Lo más importante que debes recordar es que esta resta se realiza igual que la que hacemos en base 10, en decimal. Y también debes recordar que es muy importante comprobar si el resultado es correcto o si se ha producido desbordamiento, verificando el valor del último B de acarreo. Gracias. 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 Gracias.